bueno bienvenidos al día 29 de mis 28 días de acuarela el día de hoy como pueden ver les traigo un vídeo extra porque pues son 29 días este año así que quise dejar 29 vídeos pero pues para cerrarlo con un vídeo sencillito les traigo una compilación de las pinturas que hice y los sketches y todo lo que hice durante este mes y pues no va a estar en orden les voy a mostrar primero los que están sueltos después así pasamos a los sketchbooks y si los quieren ver en orden pueden ir a la playlist y pues si comenzamos con estas cerezas que fueron del último vídeo son un encargo que me hizo un cliente y pues si cerecitas luego tenemos este ojo que hice con acuarelas profesionales acuarelas rosa gallery sobre papel pointer bastante bien sí me gusta cómo quedó de repente como que el color un poquito paliducho pero pues si esta me encanta esta la hice usando todo pointer desde el papel acuarela un poquito de rotulador y pinceles pointer todo completamente pointer creo que quedó bastante bastante bonita me gustó mucho el resultado aquí tenemos un autorotrato en donde me estoy sacando una flor de la pupila aquí usé acuarelas rosa gallery sobre el papel bao hong que pedí a través de timu es papel 100% algodón prensado en caliente si quieren más información al respecto pueden ir al vídeo en caso de que no lo hayan visto y pues sí esas son las pinturitas que hice sueltas en papel fuera de sketchbook aquí tenemos este sketchbook que es muy bello muy muy bello pero el papel que tiene está maldito y pues este papel no es acuarela es como un papel que trae cubriéndolo como pueden ver aquí me tocó romper porque el papel acuarela y esto venían pegados y hacía algo fastidioso trabajar así no se ve muy estéril supongo que habla bastante de la calidad de papel y del sketchbook en general aquí tenemos el sketch el resultado final me gusta creo que quedó bastante bonito pero la experiencia trabajando con este papel fue atroz espantosa así que no lo recomiendo si quieren más información pueden ir al vídeo y pues como podrán ver aquí o sea a pesar de que se secó igual quedó manchado así que pues así como que de trabajar en ambos lados del papel no lo sé Rick quedó igual manchado así que pues si yo no lo recomiendo pero pues el sketch quedó bonito y ahora sí pasamos a mi sketchbook habitual que es este este vale el doble del que les mostré ahorita pero pues viendo las circunstancias realmente lo vale tengo varios años con este este es mi segundo sketchbook de esta marca es marca handbook va a estar abajo en la descripción bastante bueno y pues este sketchbook no tiene este sketch no tiene nada que ver pero como para que vean la propiedad del papel fíjense como a pesar de vamos a mostrar uno que esté más pigmentado fíjense este como está bien heavy de pigmento y no se transparenta al otro lado para nada nunca he tenido esa experiencia con este papel así que pues sí vámonos a los sketches de y comenzamos aquí este fue el sketch del primer vídeo tampoco se lo voy a decir en orden porque hay unos que están desordenados pero pues sí este fue el primero este es wash aquí usé wash pointer mi primera vez usando wash la sufrí bastante pero creo que se ve bastante bien estos fueron los colores que usé y estas fueron como las mezclas que hice así que pues sí luego aquí tenemos más sketches estos son de los primeros días y este es de los últimos días una boca con una flor y un ojo flores y ojos cosas que me encantan y un pajarito este random luego tenemos aquí un intento de retrato de mi poderosísima Taylor Swift es la primera vez que hago un retrato de ella y aquí tenemos los mangos que hice comparando las acuarelas pointer con acuarelas profesionales se ven bastante bien los dos yo hago los mangos aquí tenemos este sketch que hice probando las acuarelas de Timu me gustaron bastante están bien bonitas y por el precio espectacular aquí tenemos en este probé estas acuarelas metálicas también son de Timu también me gustaron bastante se ven bonitas y el resto lo que no es metálico son acuarelas rosa gallery una rosa una granada con ojo y unas flores en este video probé las los pinceles pointer pinceles pointer con estas flores así pues sí luego tenemos a mí estas dos páginas me encantan me gusta mucho cómo quedaron estas dos páginas aquí tenemos unas water lilies una water lily así bien bonita me gusta el azul tramar como ya saben unas flores para este video probé los pinceles de Timu los pinceles de 5 dólares de Timu si quieren saber mi opinión pues seguramente si ya vieron el video ya saben mi opinión y si no pueden ver el video y aquí un autorretrato donde les mostré mi técnica de color a la hora de pintar retratos este retrato bastante chiquito y luego pasamos a esta página que me gusta muchísimo aquí tenemos una polilla creo que es la primera vez que pinto una polilla o por lo menos la primera vez en mucho tiempo no recuerdo haber pintado una polilla antes y pues yo saturé de la foto original saturé bastante los colores como para que me quedaran así brillantes me encantó creo que se ve preciosísima pintaré más polillas en el futuro probablemente un pajarito y tenemos otro autorretrato porque por supuesto autorretratos y luego tenemos otro autorretrato claro que sí, claro que sí en este autorretrato les hice como la continuación de mi técnica de pintar técnica de color a la hora de pintar retratos aquí les expliqué por qué uso estos colores fui más en profundidad de mi razón de cuáles son los colores y por qué esos colores que no es al azar así que pues sí, aquí está el autorretrato y por último tenemos una patilla que mi cámara no quiere enfocar, ahora sí tenemos una patilla no hay mucho que decir al respecto una patilla me gustó como quedó y pues a menos que diga lo contrario casi todo lo hice usando acuarelas rosa gallery todos los materiales que usé durante estos 28 días van a estar en la descripción por si a alguien le interesa por si a alguien le interesa saber qué materiales usé tenemos pues sueltos las pinturas, los sketches y todo sketchbook y pues sí, si no han visto los 28 días de acuarela o si no se los han visto todos y le intrigó algún sketch, alguna pintura aquí pueden visitar el playlist la lista de reproducción y ver ahí todo, todo lo que hice durante este mes y pues una vez más muchas gracias por haberme acompañado nos vemos, no sé cuándo vuelva a hacer otra serie de estas pero espero pronto subir un nuevo video y pues sí, chao